Proyecto Mater cumple siete años y para celebrarlo Toledo ha acogido el preestreno de la película El grito silencioso al que ha asistido el señor arzobispo. Don Francisco Cerro recuerda que lo más progresista hoy en día es defender la vida. Este viernes podrán verla en los cines de Toledo y Talavera. Por eso yo creo que todo este tipo de iniciativa entraría a lo que podríamos decir la auténtica progresismo de la vida. Progresista es la persona que lucha por la vida y que defiende la vida hasta el final. Entonces en ese sentido vienen todas estas iniciativas de cine, de conciertos, de lo que significa para apoyar la vida que creo que para incluso nosotros los creyentes por supuesto es el mayor don. Cinesur Luz del Tajo acogía este martes el preestreno nacional del grito silencioso, el caso Rowe contra Wade. Un film que relata las tramas ocultas durante décadas para que el aborto fuese considerado un derecho federal en los Estados Unidos. La película cuenta todas las manipulaciones, fraudes, chantajes, mentiras que se contaron a lo largo de ese año, de 1973, para conseguir imponer una ley injusta e insolidaria y precisamente con la idea de entablar un entramado de negocio y así lucrarse a través del aborto y a través del engaño a la mujer. La película está basada en hechos reales y este martes en su estreno contó con el apoyo de la Delegación de Familia y Vida, ya que en ella se descubre la verdad de cómo surge esta ley que se derogaba hace poco. Yo creo que sí que merece mucho la pena todas estas iniciativas que al final nos hacen entender que tenemos que apoyar la cultura de la vida y luego, en concreto, porque esto puede sonar un poco abstracto, apoyar a las mujeres embarazadas en dificultades. Y esto creo que es una tarea muy de la Iglesia. La película El grito silencioso, el caso Rowe contra Wade, se proyectará desde este viernes en las salas de cine Luz del Tajo y en los cines alfares de Talavera de la Reina. Perdóname, ¿qué estás haciendo? 115 bebés han nacido gracias a Proyecto Mater. Ante el séptimo aniversario de la creación de este proyecto de Cáritas en defensa de la vida, nos invitan a olvidar la otra cara, la de la atención a las mujeres con síndrome posaborto. El poder ayudar en ese camino de sanación a 23 mujeres que, por la razón que sea, abortaron y han sufrido el síndrome posaborto después de esa muerte de sus hijos, pues ayudarlas en ese camino de sanación y de perdón, de perdonarse a sí mismas, de sentirse perdonadas por sus hijos y, bueno, pues también nosotros lo sentimos, pues es el perdón sanador de Dios. Proyecto Mater nació un 22 de septiembre del 2015, cuando Cáritas Diocesana de Toledo lo presentaba como un proyecto del archidiócesis en defensa de la vida. Cuenta con la colaboración de la Fundación COF, de la Delegación de Familia y Vida y del Secretariado de Pastoral de la Salud.